Y bueno, otra preguntita. Hace 10 años nosotros conocíamos a una mujer que tenía un sueño, el sueño de compartir su talento con el mundo, el sueño de interpretar las canciones con ese sentimiento y esa intensidad tan característica en ti. A 10 años de eso, ya siendo mamá de un bebé hermosísimo, que está divino, que está por reiniciar su carrera discográfica y musical, ¿qué sueños tiene esa mujer hace ahora 10 años, adelante de eso? Bueno, pues, dejo un pasado hermoso, maravilloso, una etapa, un ciclo en mi carrera, con muchas satisfacciones, una carrera a base de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, como debe de ser. Y creo que marco un ciclo, ¿no? Una etapa en mi carrera. Al día de hoy comienza otra nueva etapa. Y yo creo que a la gente le ha tocado vivir conmigo, pues, dentro de estos 10 años, diferentes experiencias. Ahora sí que yo creo que en estos 10 años hemos sembrado, hemos puesto la semillita en diferentes, sobre todo en los corazones, ¿no? Pero hemos sembrado esa semillita, hemos sembrado, ¿no? Para en esta nueva etapa cosechar, he tenido diferentes experiencias. Tuvo la oportunidad de hacer una temporada en el Teatro Blanquita, que estuvo maravilloso, hice el Teatro Metropolitano, tuve la vida de las mujeres de Manzanero. Ha sido un gran, gran aprendizaje. Y he tenido la bendición de tener un disco cada año, de llevarme mi música a la gente que me sigue. Y eso para mí, pues, es algo muy grande, ¿no? Es que es una bendición el poder tener un disco cada año para llevarme a mi música, ¿no? Claro, y pues ahorita ya estás por reiniciar eso. Así es que nosotros te deseamos todo el éxito del mundo, Miriam. Toda nuestra admiración y cariño está contigo. Aquí en Revoljó Radio vamos a tocar todas las canciones, porque, bueno, te adoramos, eres una consentidota. Así es que te agradecemos demasiado que nos hayas hecho el honor de permitirnos hacerte esta entrevista, de permitirnos tenerte aquí en Alta Voz y de permitirnos entrar a su vida, así como tú has entrado a la nuestra. Porque algo que sí quiero resaltar mucho y que también quisiera que nos platicaras un poquito es esa relación tan estrecha que tienes con tus fans a través de Twitter, a través de los conciertos cuando haces convivencias. Nunca nos dejas atrás. Siempre estás pensando en nosotros, siempre te acercas, siempre caracterizándote por tu amabilidad, por tu disposición. ¿Qué le dices a toda esa gente que te apoya, que te sigue, que te quiere y que está ahí al pie del cañón apoyándote en todos tus proyectos? Pues yo les agradezco y simplemente me correspondo a todo ese cariño, a todo ese apoyo que siempre ya estamos presentes. Es algo que yo valoro muchísimo y que correspondo de igual manera. Se les tiene todo el agradecimiento, todo el cariño y pues trato de mantener una relación muy estrecha con mis seguidores. Me gusta siempre cuidarles su tiempo, su espacio, como ellos me lo dan a mí. Entonces cuando hay oportunidad de vernos, no solamente me gusta disfrutar el aplauso arriba del escenario, sino me gusta disfrutar el cariño y el apoyo de la gente mano a mano, tener esta comunicación cercana, esta comunicación estrecha. Hay un lazo que nos une y es muy fuerte, ¿no? Y se ha ido todavía reforzando todavía más con el pasar de los años, ¿no? Claro. ¿Qué sientes ahorita, en este momento, ver tanto cariño de la gente a través de...? Porque te has vuelto muy twittera, has estado muy muy presente en Twitter y tus fans a cada rato están ahí checando qué escribes, te están contestando, quieren que les contestes tú, quieren platicar contigo. ¿Cómo te sientes ahora con esta nueva etapa de que ya traes de internet, pues involucrarte más con ellos? Bueno, pues yo creo que la tecnología es una herramienta maravillosa para tener esa comunicación directa y a distante. Es maravilloso, es decir, aquí estoy, poder contestar en tipo real, ¿no? Tener esta comunicación tan directa es maravilloso, es maravilloso. Y próximamente, ya que me vete con mi disco, voy a también a refrescar mi página con la nueva imagen del disco. Tiene muchas cosas buenas. Yo lo que les quiero decir a mis fans, a mis seguidores, que me piden porque voy a regresar con todas las ganas del mundo. Y bueno, pues, con todo, con muchísimas cosas para ustedes. Estoy preparando muchas sorpresas. Y bueno, pues, espero yo regresar con todo, ¿no? Con todo lo que nos ha hecho falta. Y bueno, pues, seguir adelante, ¿no? Seguir en esta lucha que es una lucha constante. Y bueno, pues, darles como siempre lo mejor de mí, ¿no? A través de mi música. Perfecto. Mira, Miriam, estoy viendo aquí porque me gustaría que invitaras a nuestro auditorio a que te sigan en Twitter, tienes 27,728 seguidores. Entonces, me gustaría que aquí en el programa hicieras una invitación para que más gente se siga uniendo a seguir este talento, a seguirte a ti, a estar pendiente ahí de todo lo que haces, de si va a haber gira, de cuándo sale el disco, de si ya vas avanzando en la producción, en la promoción. ¿Nos invitas a seguirte a Twitter, por favor? Sí, claro que sí. Los invito a que me sigan. Mi Twitter es arroba Miriam Ponte Cruz, Miriam Ponte Llega. Y pues, los invito a que se sumen. Ya cada vez somos más. Como les digo ahora, pues, hay que hacer uso de la tecnología, ¿no? Que es maravillosa para tener una comunicación. Bueno, entonces, los invito a que me sigan independiente de mí, de mi carrera, a través de este medio. Como, bueno, pues, como también hay muchos otros medios con los que vamos a estar en contacto, ¿no? Claro que sí. Desgraciadamente se nos acaba el tiempo. Tú estás muy ocupada. Entonces, me gustaría que ya para despedirnos, pues, decirte que te agradecemos, te digo, ante todo la disponibilidad y amabilidad con la que aceptaste darnos esta entrevista. Y que nos hagas el honor de mandar aquí en esta voz a escuchar tu sencillo de vez de aquí que sacaste en el 2005. Es una de tus canciones favoritas que se titula Lo que siento es amor. Así es que, si me haces el honor de mandar esta canción y ya para despedirnos de ti y de esta entrevista que ha sido amena, súper bonita y que te agradecemos con el corazón. De hecho, te puedo decir que Lo que siento es amor es la favorita de todas mis canciones. Así es. Lo que siento es amor es un tema que me escribe tal cual y, bueno, pues, soy yo. Esa canción soy yo y, este, y tiene más, muchas más canciones como Lo que siento es amor. Es una canción intensa como yo, entonces, pues, las dejo aquí en altavoz en Revolucorradio. Pues, muchas gracias, Miriam, por esta entrevista. A todos tus fans les mandamos un saludo. Gracias por escucharnos. Y vamos a escuchar ahora sí, como dice Miriam, esto que es Lo que siento es amor en Altavoz por Revolucorradio. Enredando tus sentidos, revolújate tú también. Altavoz.